Música Están vigilando, obtienen todo el control En la ciudad hay cámaras en cada rincón Controlan todos los datos que ves en la red Son el ojo que todo lo ve Ellos me vigilan por encima de las nubes Saben donde vivo y también saben donde estuve Saben como piensas, eso no lo dudes Saben nuestros gustos como lo sabe Youtube Siguen nuestros pasos y trabajan estudiándonos Nos hacen ser como quieren educándonos Dicen que todo es por mi seguridad Pero a cambio me piden mi libertad El mundo entero en un estado de control Es vigilado en monitor ¿Quién controla? ¿El que está controlando? ¿Quién el que gobierna? ¿El que está gobernando? Te están vigilando, obtienen todo el control En la ciudad hay cámaras en cada rincón Controlan todos los datos que ves en la red Son el ojo que todo lo ve Ellos me vigilan, desde la sombra nos espían Usan a gobiernos y a la CIA ¿Quién me lo diría? No son policías Hablo de las élites y la masonería ¿Quién está al control? ¿Quién es el que está al mando? ¿Quién te fumiga con nubes de tóxicos? ¿Quién se reúne en el club Bilderberg? ¿Quiénes son los Rothschild? ¿Quiénes los Rockefeller? Dime quiénes son, quién son Dime, dime quién son Los que usan la falsa bandera contra la población Dime quiénes son, quién son Dime, dime quién son Los que al final son los dueños de este juego Y te están vigilando Obtienen todo el control En la ciudad hay cámaras en cada rincón Controlan todos los datos que ves en la red Son el ojo que todo lo ve Mírame, sígueme, fíchame, persig, persígueme Quieren marcarnos a todos con un chip debajo la piel Toda una rata dormida, engañada, sumisa y esclava en una granja humana Pero pocos se dan cuenta Que les importa es una mierda Somos ganado trabajando tras la perja No se dan cuenta, no, no se dan cuenta, no Hipnotizados frente a su televisor Les digo, yé, 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 mira a través del tiempo Yé, 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 dime si no estás viendo Siempre es más fácil a la gente engañar Que hacer ver que les han engañado Te están vigilando Obtienen todo el control En la ciudad hay cámaras en cada rincón Controlan todos los datos que ves en la red Son el ojo que todo lo ve